Pobladores de Recuay llegaron hasta la ciudad con la finalidad de buscar a Emerson Eduardo Espinoza Arán, de 21 años, quien habría participado de una actividad deportiva realizada el sábado pasado en la Virenita, desconociéndose hasta el momento su paradero. Se ha desaparecido, ha venido a un evento deportivo que han organizado de la planta, la empresa Minera Huina, ahí han organizado un deportivo. ¿Dónde ha sido esto? En la Virenita. ¿Acá en Huaraz? Acá en Huaraz. ¿Cuándo ha sido esto? El sábado 3 de mayo. ¿Y hasta la fecha no aparece? Hasta la fecha no aparece. ¿Qué piensan ustedes que haya pasado con su hijo? Piense que el anillo real lo han matado y nosotros queremos que encontremos un cuerpo como se sea para enterrar y conformarnos así con llamada. Pero no estar así preocupados todos los días. Queremos esa ayuda de los policías, de la prensa, también de los serenados, bomberos también. Ojalá que nos apoyen con esa búsqueda. Las personas que han venido acá a la ciudad de Huaraz con sus amigos, ¿no les han dicho cómo ha desaparecido, en qué momento se han dejado de ver? La denuncia ya fue presentada a la Policía Nacional para realizar la búsqueda de Emerson. Yo quiero justicia para mi hijo. Yo quiero apoyo de todo. No importa que aparezca cadáver. Si lo tienen por ahí, que lo boten mejor. Para enterrar, no quiero estar buscando todos los días. Si matarían por ahí, encontraría, pero no hay. Me parece que tienen en una casa, no sé cómo. Por eso quiero justicia encontrar a mí.